Comenzó en la jornada de hoy la temporada de pileta en Bragado Club. Estamos con Esteban, con Clarisa, que son los coordinadores, los encargados de esta actividad. ¿Cómo andan? Y bueno, comenten cuáles son las expectativas y cómo han iniciado. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por haber venido. La verdad que muy contentos. Los chicos se han acercado al club. Y como han visto en las imágenes, están disfrutando de la pileta a full. Hoy es la primera jornada, ¿no? Exacto. Hoy, 13 de diciembre, arrancamos con la colonia, que va a durar hasta febrero, hasta el 11 de febrero. Y por suerte nos tocó un día espléndido, así que pudieron aprovechar ya desde la pila, desde el turno mañana. Y por la tarde continuamos de 15 a 19 con el resto de los grupos. Dos turnos, ya hay muchos chicos anotados, se pueden seguir sumando. Dos chicos. Hay chicos anotados, sí. Todavía hay lugar, sí, hay lugar de sobra para los que se quieran anotar. Como decía Clarisa, contamos con dos turnos, de 9 a 12 y de 15 a 19 horas. Son dos meses y un poquito de colonia, así que los que sean socios o no socios del club, pueden acercar a inscribirse o mandarnos un mensaje al 505300. Y le vamos a pasar todas las especificaciones. ¿Qué ofrecen en esta temporada? ¿La pileta? ¿Y qué tipo de actividades? Todos los días tienen pileta, excepto que haya lluvia. Igualmente los días de lluvia hay colonia y hacemos otras actividades. Se hacen actividades recreativas fuera del agua, se comparte un momento de merienda o desayuno según el turno. Se hacen manualidades y después todas las semanas hay diferentes talleres temáticos que van orientando la semana a esa temática. Ejemplo, circo, carnaval, va a haber inflables de agua, fiestas de la espuma, de todo. Todas las semanas algo diferente. Bueno, ustedes son los dos referentes de la colonia, pero tienen más colaboradores, ¿no? Sí, claro. Nosotros somos los coordinadores de la colonia y hay profesores, profesoras, maestras jardineras, acompañándonos y colaborando en todo esto, ¿sí? Somos unos cuantos trabajando. Seguramente esperándolo, venimos de una pandemia que no había permitido hacer muchas actividades. Es decir, esto es como impulso nuevo para encarar la temporada. Sí, tal cual. Estamos contentos de poder volver. Igualmente hay ciertos protocolos que se siguen respetando, por más que la pandemia continúa. Pero sí, estamos contentos y se nota la tranquilidad también de los padres, de los chicos que están felices de volver y de poder seguir haciendo estas actividades durante todo el verano, que es algo hermoso y aporta mucho a las vacaciones de los chicos. Decía que hay ciertos protocolos. Recordálos. ¿Cuáles son los fundamentales? Tal cual. En el aire libre nosotros no utilizamos el tapabocas, excepto algunas actividades específicas donde estemos pegados. Luego, en el vestuario, a la hora de cambiarse o entrar al baño del vestuario, utilizar el barbijo, el tapabocas, porque son lugares que están cerrados. Esos son los protocolos que más o menos vamos manejando. Obviamente, higienización de las manos, utilización de alcohol y demás. El año pasado nosotros abrimos la colonia, tuvimos una muy linda convocatoria y este año redoblamos la apuesta. Y bueno, como decía Clarisa, estamos todos mucho más tranquilos. Los padres también están conociendo este virus, que la verdad que nadie conocía nada y ahora es como que nos estamos acostumbrando. Así que ahí venimos. Los protocolos los chicos los tienen muy claros. Estuvieron haciendo actividades ya el año pasado. Estuvieron yendo a la escuela, que eso también tiene muchísimo que ver. Así que bueno, así se los ve. Súper contentos. ¿Y las instalaciones del club son importantes o son adecuadas para hacer todo este tipo de actividades? Sí, tal cual. Gracias por mencionarlo. Lo que es pileta chiquita, que son los nenes de 3 a 5 años aproximadamente, lo que es Grupo Jardín, tienen la pileta redonda y todo un espacio verde enorme junto con su vestuario exclusivo para ellos. Y aparte, para todo lo que es a partir de 6 años en adelante, tienen dos piletas a disposición, que es la pileta que se encuentra al aire libre, que se ve por las imágenes, y la pileta climatizada. Utilizan las dos piles y todas las canchas, los espacios cerrados, como cancha de básquet, salón de fiestas, canchas de fútbol, de hockey. Porque usan todas las instalaciones que están en disponibilidad para que puedan aprovechar los chicos durante todo el verano. Dijimos que son dos turnos y decía recién que de 6 años para adelante, ¿hay un tope de edad? No, no hay tope de edad. Generalmente la colonia va hasta los 12, 13 años. Y luego de lo que es colonia, para los nenes más grandes, está la pileta libre. Que los chicos vienen, disfrutan de la pileta desde las 2 de la tarde en adelante, con sus grupitos de amigos y demás. Que la verdad que está muy bueno. Es una muy buena convocatoria para la familia y para los chicos. Y algo para destacar es que los fines de semana, todos los chicos que estén inscritos en la colonia, la familia, pueden venir a disfrutar del fin de semana, sábado y domingo, de la pileta. Les agradezco mucho y bueno, que sea con éxito la temporada. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias.